Música Mira, a mí esta historia me la hizo un tío mío Sucede que él en la era de Trujillo Era guardia, él estaba de sentinela En la fortaleza Osama, en una garita De la garita que dan para el río, para el lado del río Entonces él me cuenta que en ese tiempo A la orilla del río no había nada O sea, cuando caía la noche, todo eso estaba oscuro por ahí Que no es como ahora, que hay una calle, hay mucha luz, hay un puerto No, todo eso eran muchos árboles lo que había Entonces el que le tocaba de sentinela en esa garita Lo que estaba cuidando era que no se metieran gente en botes Porque eso era una zona militar Y ahí habían armas y había de todo Entonces ellos cuidaban, había una prisión inclusive Ellos cuidaban que no se fuera a escapar un preso por ahí O que no se fuera a subir un agente A robar algo, estaba el polvorín también Había un almacén de armas y de municiones y cosas Bueno, pues él estaba en esa garita Y dice el que pasaba a las dos de la mañana ya Estaba todo tranquilo la noche, tranquila Y todo el mundo acostado durmiendo de hacía mucho tiempo Y él oyó un movimiento en la orilla del río Para allá abajo, así él mirando hacia abajo En la oscuridad de la noche, no se distinguía nada Pero inmediatamente lo que pensó fue En un bote, alguien que estaba intentando Meterse a la fortaleza por el lado del río Bueno, y él se asoma por arriba del muro Y estaba buscando lo que pudiera venir por ahí Y dice él, contaba él Que subió, él oía una cosa que venía subiendo Como si fueran mucha gente, muchos animales subiendo Por la orilla, así Hacia donde él estaba Y él vio una cosa negra, grande Con los ojos así, brilloso, rojo Entonces, él se tiró para atrás Y justamente en el momento en que se tiró para atrás Eso, que él no sabe lo que era Pegó en el muro La garra, la pata, los brazos, lo que fuera Y de ahí saltó Y cuando iba en el aire Él desde el piso mirando Cuando él cayó boca arriba Que miraba hacia el cielo, así Se recortaba la figura Que estaba como mirando hacia abajo Y él le veía los ojos rojos Y la silueta negra Así que se recortaba como en la luz del cielo Así, en la noche Se fue desapareciendo así en el cielo Y no se sabe dónde cayó O sea, eso no cayó dentro de la fortaleza Eso simplemente se desapareció Porque él nunca más oyó a nadie hablando de eso Ni él volvió a ver nada parecido Me contó él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!